Un líder lleva a cabo esas acciones diarias. Me trae de acuerdo un mes de diciembre en Puerto Rico, no sé, en otros países, que me imagino que es igual, en Puerto Rico el mes de diciembre es un poco duro porque la gente arregla las casas, pintan las casas, todo de Navidad, chévere, y del negocio, nada que ver. Me invitaban para actividades de fiesta y yo me puse que una meta de acciones diaria porque yo quería ser ese líder, porque yo quería salir de donde yo estaba y me fui casa por casa, dando planes, visitando personas. Eso no existía el WhatsApp, no existía las redes sociales como hoy día. Y yo me fui que cuando cerré el mes de diciembre, el mes más difícil en Puerto Rico, me entra una llamada de doctor Emilio Levares para felicitarme. Y yo, ¿por qué? Rafaela, rompiste récord en el mes más difícil, cerrarte como diamante presidencial en el mes más difícil. Oye, ¿tú quieres llegar a diamante presidencial y que te lleguen 10 mil dólares de cantazo? Yo no sé si tú quieres eso, pero yo sabía que había una profundidad y yo me puse metas específicas y yo dije, ¿qué se cree la compañía? Que yo voy por el 6%, yo voy por el 12% con presidencial, yo quiero ese 12% y me lo puse yo, empecé a hacer planes, empecé a hacer acciones diarias. Tú sabes lo que significa día tras día, tras día, acciones. Y te invito que aunque sea que hagas pequeñas acciones para que te lleven a las grandes, te invito a que te pongas esas metas personales y metas del negocio. Te invito a que te conectes 100% a lo que te decimos que es este sistema. Porque tú necesitas esta energía. Tú necesitas estar trayendo ese futuro a tu presente. Tú necesitas traer esa creencia, ese poder de imaginación. Esa fue la herramienta que el doctor Emilio Nevar usó para nosotros. Por eso te digo que no hay secreto. Hay acciones diarias. Hay que creer, querer ser un gran líder, un gran líder para llevar a las naciones lo que tenemos nosotros como compañía, como equipo, como empresario de éxito. Porque tú eres el éxito. Y te digo, yo aquí tengo dos hermanas mías haciendo el negocio. Están aquí, están aquí en esta convención. Y un aplauso a mis hermanas, a mis dos hermanas que están aquí, que están disfrutando de esta gran convención. y quiero decirte que siempre que cuando tú empiezas a moverte llegan los medios. Si tú no te mueves no llegan los medios. Por eso, cuando yo no tenía a nadie, a nadie, a nadie, ni mis hermanas querían estar conmigo, me huían. Y el doctor Emilio Nevar me encantaba estar donde él estaba porque solo prestándome su visión, un día se me acerca y me dice, Rafaela, estaba el salón lleno de gente. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, mira hacia atrás. Y yo miré y vi hasta personas de pie porque no había asiento para la gente porque se llenó el salón. Y me dice, imagínate, yo le digo, ¿qué pasa? Me dice, imagínate que este salón está lleno de tu gente. Y tú sabes qué pasó, que yo me lo creí y no tenía a nadie. Y yo me visualicé, yo imaginé que sí iba a tener gente allí. Él usó la visión conmigo. Él prestó su visión conmigo. Haz lo mismo tú con tu gente. Dale visión, dale ese poder de imaginación que se imaginen porque no había tiempo para quejas, no había tiempo para decir, si yo le hubiera dicho a él, ay nevada, es que la gente me dice que no. No, yo me lo creí, yo me visualicé y me llené de alegría. Otro día me reúne y me dice, me dice, Rafaela, hoy estamos caminando en piso de piedra. Y yo, ¿de veras? Sí, 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 Rafaela, estamos en piso de piedra. Él quería enseñarme que el camino mío estaba lleno de piedra. Recibiendo muchos no, yo no le decía a él, pero él lo sabía. Y me dice, pero imagínate que eso es por poco tiempo porque luego viene la carretera, estás dejando el camino de piedra, vas a la carretera. Y ahí me llené de alegría. Y vuelve y me dice, vuelve y me dice, pero imagínate que va a estar poco tiempo en la carretera porque luego te espera en la autopista de la independencia financiera. Y yo me lo creí, yo me lo creí, yo me lo creí. Yo no sé si tú te lo crees. Cree, cree en ti, cree que lo puedes lograr. Yo no dormía, yo no sé si tú estás durmiendo. Yo no dormía, yo no dormía, porque yo, se me borraban las cosas de mi mente. Empecé a, me trae recuerdo que el niño compró una grabadora y con sacrificio me compré mi grabadora de la misma, yo quería hacer igual. Y entonces le puse mi nombre, Rafaela, para que no se llevara la mía para su casa. Y él ponía la grabadora y la mía al lado. Por eso que él sabía, esta es de Rafaela, esta es la mía. Y imagínate tú comprando cassette para grabarlo a él. Y luego llegaba a mi casa y volver a escuchar y lo metía en el carro volver a escuchar y me sentaba a leer libros de motivación, de superación, porque yo quería superarme. Persona que está aquí que me escucha, si eres tímido o tímida, empápate de libros de autoayuda. Ahora Juan Rosado trae un libro maravilloso, porque yo tengo fe, coraje y entusiasmo. Yo tenía coraje, yo tenía entusiasmo y yo me estaba llenando de fe porque yo quería salir de ahí y te están dando las herramientas para que te instruyas. Mira, ese libro de Juan, llévatelo, pero léelo grabándote. Grábate, grábate en audio. Hoy lo tenemos aquí en el celular, no tienes que comprar grabadora como hice yo. Y escúchate lo que estás leyendo, no es que, no creas que Juan te lo está diciendo a ti, creas lo que tú te lo estás diciendo para ti mismo. Es una herramienta poderosa. Eso fue lo que yo hice. Me grabé, estaba escuchando a Nevares, estaba escuchando a Rafaela y él escucha y escucha y escucha. ¿Y qué pasó? Que entonces, cuando, un día el niño Nevares, él nos enseñó a trabajar en equipo. Estás viendo ahí cómo trabajar en equipo. Nos enseñó a los pilares a trabajar en equipo. Por ahí está Rani Marrero, que trabajamos en equipo, Iván Rodríguez, Lourdes, todos, trabajamos en equipo, todos nosotros, con el doctor Emilio Nevares. Trabajamos en equipo con Edras Cabrera, trabajamos en equipo con otros países. Seguimos trabajando en equipo, todos unidos, con un fin, que el equipo siguiera creciendo, porque éramos 17 en una gran convención. Y hoy día, ¿cuántos habemos en una convención? Es una bendición lo que hemos hecho a nivel mundial. Entonces, él me dice, acuérdate que cuando tú identifiques el líder y me da lleno de alegría, de entusiasmo, ¿qué hubiera sido de mí si el doctor Emilio Nevares no me hubiera identificado? Porque vio compromiso, porque vio que me decía, ve allí, yo iba más allá, para beneficio de Rafaela. y él pudo identificarme y le doy la historia agradecida por haberme identificado. Pero un día me dice, Rafaela, Rafaela, estoy leyendo un libro maravilloso y este libro dice, acuérdense que cuando eso no estaba en la guía del éxito ni nada, me dice, Rafaela, el libro dice que escriba los sueños. Rafaela, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos? Y yo le decía a Nevares y yo, ay, Nevares, saldar las deudas, ayudar a mis hijas, a mi mamá, pagarle la compra a mi hermana que una vez me la hizo, saldar la casa. Ay, muy bien, Rafaela, muy bien, escríbelo, escríbelo, búscate, consigue una libreta grande y escribe todos tus deseos. El autor del libro me dice que escriba todo porque se te van a dar los, se te va a hacer una realidad. ¿Tú sabes qué, Rafaela? Escribe todo porque el papel aguanta todo lo que tú le pongas. Así me dijo y con eso me dejó y yo le dije que sí, pero con mi mente yo vengo de mente pobre, de encima en Puerto Rico, de mecha corta, le dije que sí, pero no tomé acción. ¿Cuántos líderes dicen yo quiero ser ese líder? Yo quiero ir a la prosperidad, yo quiero ir a la abundancia, yo quiero ser carrera aquí, pero no que se quedan patinando, a mí me pasó tan bien. Entonces, le dije que sí, pero mi mente negativa decía, pero Rafaela, tú sabes que tienes que saldar las deudas, tú sabes que tienes que ayudar a tus hijas, tu mamá, tu hermana, eso está aquí en la mente y no que, no lo hice. Pasaron varios meses, yo no vi en Cristo a nadie y vuelve y me hace la pregunta, mira cómo es tan sabio, doctor Emilio Nevarez, viene otro día donde a mí me dice, Rafaela, ¿te acuerdas de escribir los sueños? Yo, ajá, y me dice, los míos se están dando y los tuyos, ¿cómo van? Y yo, ahí, ahí, sabiendo yo que él sabía que yo no había inquieto a nadie, que no tenía que nada y me dice, qué bueno Rafaela, te felicito, madre mía, te felicito, pero nunca me quejé, me dio vergüenza, me dio vergüenza, deseosa de llegar a mi casa, llegué a mi casa por la noche y allí comenzó mi negocio, empecé a soñar, buscó una libreta grande y llené tres páginas, tres páginas y le dije, por eso, hazle caso al sistema, hazle caso al sistema, hazle caso a las instrucciones de nuestro mentor, hazle caso a los audios que nos envía, hazle caso a lo que los sábados nos envía, hazle caso a las actividades que nos dicen, porque todo tiene un propósito como líder, si tú quieres ser líder de naciones, este es el camino hacia independencia financiera. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente.